Me encontraba caminando en una finca en los suburbios de Capir, buscando cosas importantes, pero no veía nada, solamente veía trozos, veía bolsas, veía galones, y como yo me siempre veía la calabaza, no importa, seguí caminando al lado de la calabaza y encontraba el caracol dorado, un caracol extraño de las islas mamarias, que es muy difícil de conseguir, pero yo lo voy a guardar porque esto me puede servir de algo, y hace mucho que no, no, no pasa nada en este lugar, en esta área buscando, no me vaya a encontrar en este suburbio a los indios matacú, no me convendría encontrar los indios matacú en este sitio, los matacú son indios perversos y malos, que puedo encontrar, que sirva para mi carrera, que me está acabando la cajera, y después voy a tener que ir a vender botellitas a la luz, no voy a gastar el pato, oh Dios, pero que veo, que veo Dios mío, Dios mío, pero que veo, un hallazgo de un dinosaurio, un hallazgo de un dinosaurio, aparentemente con algunos diez mil años de que estuvo en esta área vivo, pero no sé, parece que perdían una batalla su cabeza y su brazo, debe haber más cosas importantes, pero, no sé, presiento que algo me persigue en esta jungla, muy menudo, y luego de todo mundo me caregiver, y después de todo los animales, a la ayuda de los indios matacú, que quien punto de at Vargas pone en esta reminiscentidad de la interrupción, que es la seguridad de mi carrera, la en razaworma conduciráse por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!